En estos momentos iniciamos el día de hoy la prestación de servicios de salud de primer nivel, específicamente consulta externa de actividades de promoción y prevención, con el nuevo contratista, pero bajo la misma modalidad de atención y con las mismas ubicaciones de prestación de los servicios para todos los usuarios. Hemos realizado todo un conjunto y despliegue de acciones y de gestiones alrededor de garantizar la continuidad en la prestación de todos los servicios para cada uno de los usuarios y así se está haciendo en este momento. Cabe anotar que a primeras horas de la mañana sí tuvimos interrupción en esa normalidad de la prestación de los servicios, dada la actividad sindical que se desplegó y posteriormente a esto se viene realizando con normalidad cada una de las actividades clínicas que se encuentran programadas dentro de la institución. Ecopetrol mantiene su principal interés de siempre garantizar unos servicios de excelencia con la máxima calidad y con los mejores estándares de seguridad para la atención de cada una de sus necesidades en salud, que así como siempre se ha hecho se continuará realizando y la situación que actualmente se viene presentando pues no va a ser óbice o obstáculo para que sigamos desempeñando nuestra labor en ese sentido.